Y estuve encarcelado exactamente 517 días. Para Semana Santa, en la localidad, se realiza una actividad que le llaman la reseña. Es donde personas disfrazadas de judío, con máscara, marcan el trayecto que va a recorrer la procesión del Viernes Santo. Centenares de personas asisten. En ese momento fungía como corresponsal del noticiero Acción 10. Yo había fundado una página, una plataforma digital que la nombré La Portada. Ahí le daba cobertura a lo que sucedía a nivel local. Religión, cultura, deporte, servicios sociales, ayuda comunitaria. Y tenía bastante aceptación. Entonces, yo me dedicaba a eso. Y en ese momento fui a darle cobertura a una transmisión en vivo. Y eso fue miércoles 5 de abril del 2023. A mí me arrestan el jueves 6 de abril. Al ver por este video, estuve encarcelado. Lo que es una prueba fehaciente de que ahí no ocurrió nada, que ahí no hay falsa información. Porque a mí me acusan de menoscabo, traición a la patria y ciberdelito. En Nicaragua cualquier acción periodística que no esté entre los parámetros que han establecido, entonces, es como amenaza. Estuve siempre convencido que estaba del lado de lo correcto, que no había cometido ningún delito y que estoy orgulloso de ser periodista. Es algo absurdo encarcelar a periodistas o querer encarcelar la verdad, porque siempre sale a la luz. A nadie le deseo, a nadie. Ese encarcelamiento terrible, el calor es terrorífico. Ahí caminábamos en bóxeres, prácticamente desvestidos por la fuerte presión. Son sentimientos encontrados porque nadie quiere, primeramente, estar encerrado en una cárcel y tampoco nadie quiere dejar bruscamente a su país.